Sobre el alegre cerco del aguayo la cara de la guagua es luna de verano. Redonda y grave asoma de las galas que duendes areneros le han tejido y las uvas maduras de sus ojos recorren la ternura de la trenza. Relumbran las vejillas del torito de arcilla y en su perfil veo estigmas de la raza, la frente imantada de soles que tantas veces se ofreció de escudo y el oscuro remate de la crencha. Desde su palanquín de lienzos, Rosendo Quipildor presta apellido a los hijos del sol y en su inconsciente azul inventa campanas alfareras, las cuelga en pájaros de nubes y las invita al vuelo. No sirven los badajos de retama, Rosendo Quipildor, ni los rebaños mansos arañando las crestas con el pastor que la siente sus estrellas. No sirven los pájaros de nubes, Rosendo Quipildor, en su mudanza los pájaros de nubes devoran las promesas. El capullo moreno va camino a la feliz complicidad del sueño. El tallo adormecido no espolea los flancos de la madre y el patético brote de sus brazos se marchita. En el lagar, los ojos del impenetrable Buda andino, las lágrimas de los Rosendo Quipildor se vuelven dino. ¡Gracias! ¡Gracias!